Siete meses de atraso llevan las negociaciones del nuevo contrato colectivo para los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNA. Si no se agiliza este proceso, podría caer en una ilegalidad. Bueno, casualmente hemos tenido algún tipo de acercamiento con lo que es la patrona universitaria en buscar puntos que coinciden con la realidad que vivimos en el sector trabajador. Sin embargo, la última crisis ha profundizado y ha puesto en peligro nuestras exigencias puesto que no hemos visto una respuesta favorable de la patrona universitaria en querer sentar a negociar con el sector trabajador. Sin embargo, esperemos a ver cómo va avanzando el problema de la universidad. El problema es que el CITRA1 se ha solidarizado con el sector estudiantil y ha buscado también acercamientos de parte del patrono para que se pueda sentar a la mesa el diálogo. Cualquier decisión de las partes, en este caso sería la universidad, que no cumpla, obviamente está violentando lo que establece los contenidos de la ley, el mismo Código de Trabajo. Entonces, cualquier decisión que postergue una discusión al margen de lo que establece la ley, lo único que genera, obviamente, es un conflicto, es una acción por parte de los trabajadores que en este momento no contribuiría en nada a la situación de crisis que tiene la universidad. No obstante, las centrales obreras están con los ojos abiertos y desde ya exigen nombrar una comisión negociadora. De lo contrario, deberán ser denunciados ante la Secretaría del Trabajo. Pero en este caso, que ha llevado seis meses, es lamentable que autoridades como la universidad, que supuestamente es donde salen todos los grandes estudiosos, intelectuales, y que una rectora que ya tiene conocimiento de eso, porque estuvo también en el movimiento, creemos que necesariamente tiene que hacerlo, que es el tipo de registro, para que entre en vigencia el contrato y que se empiece a pagar los aumentos que ahí se estipulan como tal. Existe un resentimiento marcado en los trabajadores universitarios porque finalizará el primer semestre y sigan esperando el aumento. Sin embargo, de no cumplir con este mandato, las autoridades de la UNA estarían a las puertas de otra crisis laboral. Bueno, resentimos, ¿verdad?, de que el contrato colectivo se ha estado negociado, ya está negociado y que desde hace siete meses se encuentra estancado en la rectoría universitaria a espera de la firma de la señora rectora. Pero bueno, son las demandas que nosotros estamos esperando, que firme ese contrato colectivo, que se sigan los procedimientos que la ley corresponde y que obviamente se hagan efectivos los valores dejados de perfil por todo el personal docente, administrativo y servicio. Cualquier incumplimiento a la ley que no se haga o que no se respete es peligroso para las partes, o sea, cualquier obligación jurídica. Un contrato colectivo tiene prescripción y se denuncia por parte de los trabajadores. La ley ya establece con claridad el tiempo que debe contestarse y el tiempo inclusive en que debe empezar a negociarse. Para HCH Noticias con imágenes de Luis Zelaya, les informó Nelson Sorto.